Maldita fiebre es la que me dio por amarte Si me olvidaste no se que va a hacer de mi Maldita fiebre es la que me dio por quererte Si tu no vienes yo que estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tu no estas Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime que pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Maldita fiebre es la que me dio por amarte Sabes muy bien que no puedo vivir sin ti Aunque presiento que ya no debo esperarte Ay amor mío ni pensar que te perdí Que tal que me dejes con el alma triste Prefiero morirme si no te veo llegar Que tal que tal que me dejes con el alma triste Que tal que me dejes con el alma triste Prefiero morirme si no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tu no estas Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime que pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Extraño tanto mi tierra De la que ya me tocó partir Dejé a mis seres queridos Sin saber de ellos ni ellos de mí Me siento desconocido Como barco sin timor Que no lleva rumbo fijo Y sin saber para dónde voy Que no lleva rumbo fijo Y sin saber para dónde voy Sin el calor de mi gente Siento frío el corazón Y siento dolor de patria Dolor de amigos, dolor de amor Y siento dolor de patria Dolor de amigos, dolor de amor Traigo la mirada triste Desde el día que les dije adiós Desde el día que les dije adiós Con lágrimas en mis ojos No sé hasta cuándo valgame Dios Me siento tan por astén Donde no hay calor de hogar Soy emigrante latino Y un sentimiento me hace llorar Soy emigrante latino Y un sentimiento me hace llorar Sin el calor de mi gente Sin el calor de mi gente Siento frío el corazón Y siento dolor de patria Dolor de amigos, dolor de amor Y siento dolor de patria Dolor de amigos, dolor de amor Dolor de amigos, dolor de amor Tus ojos tienen similar A un rayito lunar Que siempre está Muy dispuesto a alumbrar La oscuridad Cuando se alita el sol Pero que tiene tu mirar Que no quiere alumbrar Una ilusión Porque de todo me quieres hablar Pero menos de amor Claro que yo me conformo Mi cielo Con tus miradas Y con tu amor Pero no quieras matarme Diciendo ¿Quién tiene ahora Tu corazón? Tu corazón Y si tu forma de mirar Es para todo el mundo Siempre igual Dichosa tú que haces apasionar Con tu intimidad ¿Entonces qué va a hacer de mí? Si con tus ojos me quieres matar No dejarás vivir mi bien así Mi corazón en paz Tus miradas son reflejos que brillan Ya convertidos en ilusión Si tus ojos son rayitos de luna ¿Por qué no alumbran mi corazón? Ella Que fácil me olvidó Yo me pregunto ahora ¿Por qué le dijo adiós A este hombre que la adora? Su olvido se convirtió en mi tormento Luego en camisa de fuerza mayor Que se impregnó enloqueciendo a mi mente Hasta el punto de perder la razón Quisiera recuperarla De nuevo ahora Pero no puedo lograrlo Si estoy aislado Solo me queda plasmar Mi sufrimiento Al ver que ya me dejó Abandonado Ella Que fácil me olvidó Que fácil me olvidó Yo me pregunto ahora ¿Por qué le digo adiós Porque le digo adiós Al hombre que la adora No me acostumbro No me acostumbro a tener que perderla Como quisiera saber dónde está Estoy tan loco por volver a verla Vivir sin ella me siento incapaz Quisiera recuperarla Quisiera recuperarla De nuevo ahora Pero no puedo lograrlo Si estoy aislado Solo me queda plasmar Mi sufrimiento Al ver que ya me dejó Abandonado De que me sirve Entregarme en cuerpo y alma De que me sirve Serte fiel Y amarte tanto Si hasta mi voz Y mi presencia Te repudian Y cuando un beso Quiero darte Me rechazas Cuando en las noches Llego a casa Muy cansado Quiero buscar Entre tus brazos Un cariño Pero tu alma Me está muriendo Y sin amor Mi corazón Está solito Y hasta he pensado En conseguirme un nuevo amor Que me ame un poco Mi cariño Siempre estoy muriendo Siempre estoy muriendo Y sin amor Mi corazón Está solito Ándale mi Darío Ándale mi Darío Ajú Estás recorriendo Recorriendo el mundo Si quieren Si quieren Que se los diga Yo soy un alma Sin dueño A mi no me falta Nada Pa mi La vida es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando De puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin Al fin que también La debo El día en que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Mi vida Mi vida El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra 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 No más un puño de tierra